La hiperactividad significa tener mayor movimiento, acciones impulsivas, un periodo de atención más corto y distraerse fácilmente. No es fácil de definir, a menudo depende del observador. El comportamiento que parece excesivo para una persona puede no parecer excesivo para otra, pero ciertos niños cuando se les compara con otros claramente son más activos. Esto se puede convertir en un problema si interfiere con el desempeño escolar o la capacidad para hacer amigos. Frecuentemente la hiperactividad se considera más un problema para las escuelas y los padres que para el niño, pero muchos niños hiperactivos son infelices e incluso depresivos. El comportamiento hiperactivo puede llevar a que el niño sea blanco de acoso escolar o que se le dificulte conectarse con otros niños. El trabajo escolar puede ser más difícil. Frecuentemente estos niños reciben castigos por su comportamiento. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muchas gracias amigos televidentes por continuar en la fiel sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Abordaremos lo que es el tema hiperactividad en niños. Para ello tendremos a la doctora Nicole Mendoza, psicóloga clínica familiar. Buenos días doctora, es un placer tenerle con nosotros. ¿La hiperactividad de los niños puede confundirse como algo normal? ¿Hasta qué punto o en qué momento es hiperactividad o es una actitud normal de los niños? Porque los niños son activos, enérgicos, alegres, inquietos. ¿Pero hasta qué punto, doctora, podremos decir que es o no hiperactivo un niño o una niña? Sí, buenos días, muchas gracias Pablo. La hiperactividad tiene que ver con una alteración del orden conductual que va más allá de correr, de subir o de bajar o de esa actividad que tienen todos los niños por naturaleza, ¿verdad? Tiene que ver con una actividad motora altamente exacerbada. Ya el niño, además de correr, de subir, se vuelve ya inmanejable, ya sea por los padres de familia o bien por los maestros, ¿verdad? Entonces, al punto que los maestros constantemente están pidiendo a los padres, llévelo al psicólogo porque el niño no se está quieto, no atiende, no copia, porque la hiperactividad viene combinado con los déficits atencionales, ¿verdad? Donde el niño se distrae demasiado, se aburre constantemente, te puede dejar las clases a media o no copiar nada. Pueden tener una conducta de no decir siempre la verdad y te están mintiendo o arrancan las páginas de los cuadernos donde están llegando las notas, por ejemplo, que el niño habló demasiado, que el niño se levantó, que no esperó su turno, que tiene baja tolerancia a la frustración, por ejemplo. Entonces, todo eso es déficit atencional con hiperactividad. Doctora, esta hiperactividad es algo congénito, es una falta o, mejor dicho, una mala educación por parte de los padres. ¿Cuál es la procedencia de la hiperactividad? Sí, excelente pregunta. No es una mala educación por parte de los progenitores. Hasta este momento, el factor causal más importante que se ha encontrado es el genético o el factor hereditario. Pero si el ambiente familiar no es armonioso, hay mucha toxicidad, entonces se eleva mucho más el trastorno de conducta. Tenemos una comunicación telefónica. Buenos días, Acción 10, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, buenos días. Díganos cuál es su consulta. Esto es lo que pasa, yo quería saber, porque yo tengo a mi sobrinito y él parece de mucha, le cuesta a él aprender, él ya tiene 7 años. Ok. Bueno, déjenos entonces, por favor, su nombre completo y su número telefónico para que posteriormente puedan ver ese caso en particular, doctora. Fíjese, Pablo, que a veces los niños hiperactivos tienen este problema que ella dice, pero no por CI o coeficiente intelectual, porque intelectualmente hablando son muy brillantes, pero coexisten o cohabitan otros trastornos o bien otra condición. Porque quiero aclarar algo, la hiperactividad y el déficit atencional no es una enfermedad, no es que el niño tenga una discapacidad o que el niño tengamos que atenderlo por aparte, separado del resto de los alumnos. No, es una condición de vida, así está definido y por ende esta condición de vida te lleva a que su conducta esté alterada. Pero muchas veces, doctora, lamentablemente, en las escuelas, sobre todas las cosas, las docentes o los docentes muchas veces excluyen de forma notoria al menor que es hiperactivo. Y eso no es correcto, eso no es correcto porque lastima la cera, el autoestima del niño y de la niña, porque él dice, soy el más necio de la clase, soy el malo. Vemos que los ponen siempre, niño, Juancito, ven y sítate adelante, aquí te quiero ver enfrente de mí. Y ella, como usted dice, pues todos los niños están pendientes de eso y ya saben, mira, ahí lo tienen porque es necio. Exactamente. Tenemos otra comunicación telefónica, doctora. Buenos días, Acción 10 en la mañana, le escuchamos, adelante. Sí, muy buenos días. Escuchaba a la doctora viendo las especificaciones de los niños hiperactivos y parecía que estaba viendo a mi nietrecita. Ella se come las uñas, ella se chupa del dedo, él le arranca los pedacitos del cuaderno, empieza a copiar y no termina de copiar. A veces hace la tarea media. Bueno, y yo me siento pues verdaderamente frustrada porque yo soy la que la, ella vive conmigo. Y yo le digo, pero pon atención, ¿por qué no copias? Si tus compañeros copian, ¿por qué vos no? Y ella siempre, todas las cosas a media, a media, a media. Y ella tiene inteligencia porque es inteligente, pero es mucho, se distrae con cualquier cosa. Señora, ¿ya la llevó donde algún especialista? Fíjense que en el colegio que ella está, ella le da atención a una psicóloga, pero me parece a mí de que eso es para cuestiones no tan así como esto de hiperactividad, es dar un seguimiento, un estudio, porque es una psicóloga para todo el colegio. ¿Y qué edad tiene la menor? Diez años. Diez añitos. Ok, déjenos entonces, por favor, el nombre del adulto que podría llegar o llevar a la menor a la consulta para que posteriormente puedan ver este caso en particular. Doctora, eso que decía ella, eso es algo del día a día. Los padres, cuando el niño llega a la escuela y miran el cuaderno de notas del docente, mira, no copió, estaba hablando mucho. Y el padre, como dice bien la televidente, se frustra, se enoja y le dice, pero ¿por qué no haces caso? ¿Por qué no entendés? ¿Qué puede hacer el padre, doctora, en estas circunstancias? Yo creo que no es prudente decirle esas frases, porque eso lo que hace es que el niño se frustre también y que considere que él no es una buena persona y no es un buen alumno, por ejemplo. Yo creo que lo más importante es, estoy observando a mi niño que tiene una conducta inusual, que tiene un comportamiento diferente, que ya me está inquietando, que me están llegando muchas notas del colegio, busco un profesional de la psicología. Esa sería la solución, porque imagínense, el padre siempre está pendiente y asocia esas notas del maestro a las calificaciones. Porque dicen, entre más notas manda el maestro de queja, menos calificaciones va a tener al final y me va a dejar la clase, me va a dejar el año. Y no necesariamente es así, porque estos niños son muy inteligentes, lo que pasa es que su conductita es lo que tienen ellos elevada, ¿verdad? Pero si hablamos de aprendizaje, ellos le pueden memorizar todo, aunque no lleven anotado en su cuadernito. Hay muchos niños que tienen buenas notas en sus materias, pero en la conducta tienen casi aplazado. Y a mí me preguntan, doctora, pero es que yo no me explico, no copia nada, pero mire, lleva 90, lleva 80. Tiene esa chispa, doctora, esa capacidad. Es que el coeficiente intelectual no se afecta, su CI es brillante. Yo aplico los test para medir el coeficiente intelectual y a mí me aparecen sobre la media muchos de ellos. Pero ¿cómo, doctora, o qué le podemos recomendar a nuestros televidentes que están en sintonía de Acción 10 en la mañana y están interesados en este tema, cómo deben reaccionar ante esta situación, pero todavía no han llevado al menor a un especialista? Porque como le digo, es exasperante cuando miramos las notas o la actitud que rayó la pared, que cortó una camisa. ¿Cuál sería de manera general la actitud del padre? Yo creo que la actitud tiene que ser en principio de calma. Claro, no es fácil, pero sí lo tenemos que practicar. Porque si nos oficamos, entonces lo que hacemos es maltratar al niño. Y no es correcto estarlos maltratando o diciendo calificativos muy peyorativos, ¿verdad? Entonces, si nosotros guardamos la calma e identificamos que hay algo diferente de mi niño porque su conducta yo no la logro manejar, entonces estamos nosotros los especialistas. Y por otra parte, estar muy pendiente en esa comunicación día a día, constantemente, con los profesores. Fíjense que nosotros recomendamos que siempre estén en actividades extracurriculares, porque ellos necesitan estar muy activos, quemando esas energías. Que tengan ejercicios de contacto, por ejemplo, porque eso les va a ayudar a ellos a liberar. Además de eso, que tengan su reforzamiento escolar, aunque no haya problema de aprendizaje. Pero, como la disciplina está alterada, entonces todo este conjunto nos ayuda a controlar la conducta. ¿Hay casos extremos, doctora, de hiperactividad donde el menor necesite medicación? Sí, sí, Pablo, y excelente la pregunta, porque a veces lo primero que piden los padres es, doctora, un medicamento. Necesito una pastilla para mi hijo. Y déjeme decirle, en las pastillas, en el medicamento, es en lo último que yo pienso. Porque, lo voy a decir, no estoy de acuerdo que se esté medicando a un niño desde edades tempranas. A menos que este niño, pues sea demasiado agresivo, muy impulsivo, que tome un objeto cortopunzante. En casos extremos, entonces. En casos extremos. De lo contrario, no lo hacemos. Sus recomendaciones finales, doctora, ante la hiperactividad y el diario vivir con los padres y demás familiares. Porque el niño hiperactivo convive no solo con los padres, convive con el tío, con el primo, con los abuelos. Y todos los miembros de la familia deben de tener comprensión al menor ante esta actitud. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Y te voy a robar ese término, porque es una de las primeras recomendaciones que tendríamos que dar. La comprensión por parte de la familia, pero también por parte de los docentes. No aislar al niño y decir, bueno, aquí están todos los necios y aquí los bien portados. Eso no es correcto, es contraproducente, porque eso lastima todo desarrollo positivo del niño y de la niña. Importante, si estamos observando que tenemos un niño con hiperactividad o que su conducta está más activa que otros, busquemos la ayuda especializada, que hay solución. Antes de concluir y de finalizar, quiero decir que este trastorno solamente se maneja, Pablo. No lo podemos curar, por así decirlo, ¿verdad? Llega adulto y llega hiperactivo. Exactamente. Entonces, si usted mira a un adulto que habla hiperveloz, que se mueve de un lado a otro, que no está mucho tiempo sentado y que siempre está súper energético, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una persona que desde pequeñito ha sido hiperactivo, porque eso no se cura. Solo lo logramos manejar. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esa explicación con respecto a este tema. Amigo televidente, ya sabe, usted debe tener, usted que es tío, padre, primo, de hecho, de un menor que es hiperactivo. Tenga comprensión. Tenga comprensión porque es algo de lo cual tiene que convivir de el día a día. Y, como lo decía la doctora, es algo que no se cura, solamente se trata. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y tenemos a Michelle Polanco preparada con mucha más información para ustedes.